El ofrenda a ti, límpiame el corazón, llénalo de santidad. Y así con este canto, sé que el cielo llega a ti, ahora he hecho a ti, y agradecerte hoy. El ofrenda a ti, límpiame el corazón, llénalo de santidad. El ofrenda a ti, límpiame el corazón, llénalo de santidad. El ofrenda a ti, límpiame el corazón, llénalo de santidad. El ofrenda a ti, límpiame el corazón, llénalo de santidad. El ofrenda a ti, límpiame el corazón, llénalo de santidad. Y necesita que este pueblo, hermano, esté completamente preparado. Gloria a Dios. Dios te bendiga, hermano, y adelante.